Estoy parado desde el punto de vista editorial. Mire, yo creo que a este gobierno le falta gestión y le sobra agresión. En estos momentos de gran turbulencia es cuando los presidentes deben demostrar una mayor templanza. Sin embargo, el presidente, en lugar de apagar los incendios, arroja más leña al fuego. Contagia nerviosismo, angustia, demuestra desesperación, porque insiste en esa idea de buscar culpables en lugar de soluciones. Hay por lo menos 10 problemas urgentes que solucionan en la Argentina. En ningún caso el camino es insultar o atacar a los dirigentes opositores o al periodismo, y mucho menos, como hizo Kicillof, de amenazar con castigos severos o con multas, con quien es claramente una víctima de toda esta catástrofe sanitaria y económica. Daniel Goyan, el ministro, levantó el dedito y dijo, habrá que aplicar un poquito de rigor para los que no cumplan. La verdad que en la pandemia, que crece a una gran velocidad, este drama se podría resumir en una frase. Es que estamos perdiendo la batalla porque no hay vacunas. No hay vacunas y cada vez hay más muertos y contagiados. Todos los debates restantes son derivaciones de esta verdad que es producto de la irresponsabilidad y de la mala praxis del gobierno. No hay vacunas. Las señales que el presidente Fernández emite a la sociedad son muy peligrosas. Un pelele, un pelele con micrófono, amenazó con agarrar a trompadas a un diputado. ¿Qué hizo Alberto? Lo premió con una entrevista. Un ex jefe montonero se transformó en un traficante de vacunas y luego de salir de la clandestinidad, también recibió la bendición del presidente de la nación que le otorgó una entrevista. La verdad que es correcto, es absolutamente correcto que Alberto Fernández sienta que está siendo muy criticado en estos momentos. Pero bueno, ninguna de las críticas que Alberto Fernández ha recibido supera a las durísimas críticas que él le hacía a Cristina Fernández de Kirchner. Nadie dijo de Alberto lo que Alberto dijo de Cristina. Él dijo y escribió, Cristina es una psicópata deplorable, cínicamente delirante. Bueno, como si esto fuera poco, el presidente, bueno, básicamente desde su aislamiento, en todo el sentido de la palabra aislamiento, hoy estalló con una agresividad, insisto, que confirma que por momentos se convierte en un barra brava, como definió el diputado Mario Negri. Fernández acusó a los que lo cuestionaban de ser imbéciles profundos o muy malas personas y miserables. Estaba sacado por un documento de Juntos por el Cambio, que respetuosamente tomaba distancia de todos los errores y los horrores del presidente. El peronista Miguel Ángel Pichetto alertó que van a liquidar al país con estas restricciones tremendamente nocivas. Fernando Iglesias hizo una radiografía demoledora de la administración de los Fernández. No testearon, no tuvieron un plan sanitario económico ni de vacunación. Prometieron 10 millones de vacunas en diciembre y no llegaron ni a la mitad. Se vacunaron entre ellos, pero la culpa la tiene la oposición y los argentinos. La verdad que el presidente confesó que cuando se escriba la historia, aspira a quedar del lado de los que cuidaron a la gente. Si tengo que perder una elección por eso, la pierdo, pero me voy a dormir en paz, dijo Alberto Fernández. Mire, falta mucho todavía para que se escriba la historia, pero por ahora Alberto está quedando como un gerente de Cristina y del lado de los que potenciaron todos los indicadores negativos de la economía y de la salud. Las urnas ya en su momento van a hablar del tema electoral, pero por ahora parece que se estaría por cumplir su premonición, lo mismo que Alberto acaba de decir. Le doy mi palabra. Fiscal Campana.